Hey que tal familia como estan? Bienvenidos a otro nuevo video Y bueno este es un reto Que me hizo el compa Jorge Aguilera Viejo muchísimas gracias por tomarnos en cuenta Y bueno pues aqui estamos para cumplirlo El reto se trata de hacer 50 requintos o 50 Intros en 5 minutos Vamos a ver si lo puedo lograr La neta aunque no lo crea si me siento un poquito Nervioso pero bueno, Jorge nos retó Y lo tenemos que cumplir, asi que Ya tengo el timer aqui en mi phone Son 5 minutos, watchenlo Ok, yo le voy a poner Star a la cuenta de 3 Y obviamente cuando se complete los 5 minutos El telefono va a empezar a sonar, le voy a poner todo el volumen Y para que escuchen Asi que vamos a ver si podemos Cumplir este reto, bueno Asi que vamos a pasar al reto A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 Y a las 3, comenzamos ¡Gracias! ... ¡Gracias! 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 ...con otra, con otra, con otra, con otra Oh yo be made con otra, con otra, con otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver con otra cosa! ¡Gracias! ¡Con otra, con otra, con otra! Oh ya se Con otra, 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 que se me viste la mente Ah, ya suelo, ah sube hecha Disculpe play si no lo pude lograr, pero ahora vamos a chequear cuantas canciones Fueron, ok, cancel Que fueron los 5 minutos, ahi esta Bueno, fueron las 50 canciones, ahi me acabo de enseñar la chavalona que fueron 50 canciones Y pues ahi ustedes lo van a ver, este, como van a ir en numeradas Y pues bueno, cumplimos el reto, creo que hubiéramos hecho un poquito mas, pero la verdad Ay no se, se me borra pues, se me olvidan todas las canciones, a pesar que yo toco un chingo de canciones La verdad se me olvida, les digo, aunque no lo crean, si se siente la presión, el nerviosismo A los que hicieron este reto, me van a entender Y pues los que no van a decir, no chavalón que no se que, pero bueno Ya cumplimos el reto, esperemos si les haya gustado Y ya saben, dejeme en los comentarios que les parecio Y pues bueno, Jorge Aguilera, gracias viejón, gracias por tomarnos en cuenta Y antes de despider este video, quiero retar al Mike Machin Viejón, saludo para ustedes y nos ve, sabemos que es un master en el requintón Así que, queremos retar a él y queremos retar al compa Sebas Y vamos a retar al chavalón, a ver que dice el güey Así que, bueno, este, muchísimas gracias por ver el video Compártanlo, háganle saber a todas las personas que ya han sido retadas Que ya hicimos el video para que lo chequen Y ya saben, necesitamos a la orden, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones Y nos vemos en el próximo video